¿Qué es la habilidad social? ¿Qué es la habilidad social? Es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. Permiten expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de modo adecuado a la situación en la cual el individuo se encuentra, mientras respeta los derechos de los demás. Existen tipos de habilidades sociales. ¿Qué es la habilidad social? Las habilidades sociales básicas como son escuchar, iniciar una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas. Realizar un cumplido. Y las habilidades sociales complejas. Como la empatía, la inteligencia emocional, la asertividad. La capacidad de escuchar, la capacidad de comunicar sentimientos y emociones. Para poder manifestar ante los demás nuestros sentimientos de una manera correcta. La capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Es decir, analizar una situación teniendo en cuenta elementos objetivos como los sentimientos y necesidades de cada uno. La negociación, que es la búsqueda de una solución que resulte satisfactoria para todas las partes. La modulación de la expresión emocional. La capacidad de disculparse. Y el reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás. ¿Para qué sirven las habilidades sociales? Nos permiten relacionarnos con los demás de manera satisfactoria por lo que son imprescindibles en cualquier ambiente que nos podamos encontrar. Como en la familia, en el trabajo, entre otros. Por ejemplo, esta persona a continuación. Si buscamos ejercicios de habilidad social, para el reconocimiento emocional es una actividad ideal para ello. Que consisten en reconocer las emociones y relacionarlas con los términos que la definen. En este caso, hay que elegir entre sí. Este chico joven muestra odio o diversión. ¿Por qué es importante el dominio de las habilidades sociales? Las habilidades sociales son fundamentales en nuestro día a día. Y son parte fundamental de una intervención centrada en cognición social. Es por eso que las habilidades sociales son muy importantes.